hola buenos días qué tal estáis hoy me dispongo a hacer una receta merluza rebozada es una receta que está muy bien os lo puedo asegurar muy muy bien vale y mirad la receta se compone aquí tenemos merluza 580 gramos vale filetas de merluza lo veis que lo tengo aquí lo podéis hacer o bien frito así en el este o en tira yo lo voy a hacer en tiritas es como yo hago la receta esa tenemos la merluza la vamos a pasar por harina común harina normal y después la vamos a pasar por estos nachos con sabor a queso que los nachos los vamos a coger no vamos a coger estos nachos oplán 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 Un poquito más Lo tenemos Y después lo pasaremos por aquí Primero por harina y después por eso Y después tenemos Voy a darme un poquito esto para que no miréis Vamos a quitar esto Y después vamos a hacer una salsa De pimientos Pimientos asados Con nata Y ajitos frescos A nuestra harina Vamos a rallar Un poquito En este me rallo mejor Para que tenga sabacito Con la esta y todo ¿vale? No la piel ni nada Ahí Ya estoy viendo cuando le he quitado la piel Tengo un poquito el sabacito Nuestra harina Con esto Voy a coger un cuchillo Y voy a quitar el sabacito Creo que es suficiente Para que tenga Suficiente Y un poquito De pimienta Vamos a poner Como siempre Como siempre Nuestro fuego Para que se nos vaya Calentando ya Nuestra sartén Lógicamente Lógicamente Vamos a cortar Aquí Nuestra harina Esto como ahora es aparte ¿Vale? Esto lo voy a apartar ahí Ahí Lo voy a dejar ahí Y voy a poner Vamos a poner Nuestro aceite De oliva Para freír Que lógicamente Tendrá que ser un poquito más De lo de corriente Porque ya sabéis Que es para freír Tampoco una cantidad de esto Pero bueno Si tendrá que ser un poquito más ¿vale? Pues te vamos a hacer Nuestros mazoncitos Que son Bueno Pues tenemos suficiente aceite Que se vaya calentando Y ahora Nuestro pescado Lo vamos a hacer Así En unos estos Así ¿Vale? Una cosita Así ¿Veis? Yo lo vengo haciendo así ¿Vale? Vosotros lo podéis hacer Del tamaño que queráis Lógicamente Pero yo lo vengo haciendo así Pero yo lo vengo haciendo así Así es suficiente Un cuchillo que os corte bien Básicamente Porque ya sabéis que Que os corte bien Esta es una rusa congelada Esta es una rusa congelada Ya sabéis No tiene rafas Lógicamente Vamos a poner aquí Nuestra tabla ¿Vale? Lo ponemos aquí Porque ahora la vamos a suprimentar Un poquito ¿Vale? ¿Vale? Lo ponemos a suprimentar La tenemos La tenemos Le ponemos un poquito De sal Lógicamente Tampoco 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 No vamos a pasar mucho Pero claro Tendrá que llevar un poquito de sal Y le vamos a poner aquí Un poquito de pimienta ¿Vale? Sal y pimienta Y ahora Voy a dejar ahí No está arrebozado Voy a quitar el cuchillo Lo voy a pasar para aquí Quitar esto Pondremos Un plato Como siempre Con papel asolvente Como siempre Con papel asolvente Ahí Como simple ¿Vale? Voy a poner una paleta Ahí Y ahora ya Iremos pasando Nuestra Primera por harina Y después Por el otro Lo azado Es así de sencillo Un poquito Un poquito De harina Y con nuestros nachos Harina Y los nachos Vamos a hacer lo mejor que podamos Se hacen bien Pegaditos Un poquito Un poquito El aceite lo tenemos ya Perfecto Y creo que está muy fuerte Voy a dejarlo un poquito Porque creo que el aceite está muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Entonces tampoco queremos que se nos arrebate Voy a bajarlo Un poquito Porque el aceite está muy fuerte Porque el aceite está muy fuerte ¿Vale? Y vamos Que es muy fuerte Y vamos Que es muy fuerte Y vamos Este es un aceite en la segunda que es el horcito mas rico buenisimo Mejor que con la paleta, ese todavía no está, y así, dejadme que siga, ya que está, termino con el tejado, lo vaya poniendo aquí en el plato de solvente, con el papel de solvente, lo voy dejando ahí, y ahora ya cuando termine, hacemos la salsa de pimiento, ¿vale? Pues mirad, ya tenemos aquí todo el tejado frito, y ahora vamos a por la salsa de pimientos, tenemos el fuego encendido, vamos a poner un poquito de aceite, muy poquito, ¿vale? Porque se trata de que solamente vamos a freguer, yo solamente he cogido la mitad, ¿vale? Esto, luego lo vamos a titular, ¿vale? Entonces tampoco me voy a ir el tamaño que hagáis, porque lo vamos a titular, ¿vale? Le ponemos, si caigan, procurando que caigan todos dentro, no como yo, ¿vale? Esto luego lo vamos a titular, entonces ahora da igual el tamaño que tengamos. Ahora después le pondremos, le vamos a poner, sal, un poquito de pimienta, y esto lo vamos a dejar aquí ahora, como 10 minutitos, a que se nos salgan bien los pimientos, ¿vale? Un poquito. Pues mirad, ya lo tenemos, esto está, le agregamos nuestra nata, ¿vale? Mirad, yo anoche hice unos mejillones, pues los hice al vapor y ya está, unos mejillones, y me quedé un poquito de lo que usé, los mejillones, y se lo voy a agregar. Esto va a ser, bueno, ni os cuento. ¿Vale? Voy a subir un poquito el fuego. Ahora lo voy a pasar, ¿vale? Lo podríais poner ahora sí perfectamente, o sea que sí. Así la podríais dejar perfectamente, perfectamente, ¿vale? Si os gusta así, la podéis dejar perfectamente así. Pero yo la voy a pasar, ¿vale? Para que resulte un poquito más fina la salsa. Si queréis dejarlo así, la dejáis así, eso ya. Ahora la probaremos, la probaremos de sal. Vamos a ver cómo está. ¿Vale? Que veis que es un poquito esta. Le agregáis un poquito de, o bien de caldo de pescado, o bien un poquito de leche. Eso ya es opcional. Como vosotros queréis. Esta queda en el bolcito. Nada. Un minutito. ¿Vale? Cuanto quede en este. Y la voy a pasar por la esta, ¿vale? Y ahora nos vemos. Mirad para que veáis que no, que no esto. Le voy a echar un poquito de sal, porque creo que está. Sosa. Apago el fuego, ¿vale? Y lo vamos a echar aquí, en la esta, para triturarla. Ay, que os voy a marear. Pues mirad. Tenemos nuestra salsa, que la tenemos. ¿Vale? Esta. ¿Vereis lo que voy a hacer? Ahora. A limpiar eso. Mirad. Voy a echar un poquito de leche. Así. ¿Vale? Y así ya lo aprovecho todo. ¡Ay! Así aprovechamos todo, 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 todo. ¿Vale? Bueno. Bueno. La salsa está. Ni os cuento. ¿Vale? ¿Vale? Le he hecho piscado dentro. Bien. Lo he hecho piscado dentro. Lo vamos a hacer así. Este podemos hacerlo así. es funcionar como queráis o hacer así lo podéis hacer de dos maneras poner un poquito de pescado que también queda muy bien voy a coger otra cuchara limpia y salsear así también que es funcionar como vosotros queréis esto lo voy a apagar ya porque eso ya está perfecto ¿vale? lo podéis hacer así o así lógicamente ¿vale? quede así en el bol que como podéis ver ya lo tenemos apagado ¿vale? lo voy a apagar lo voy a apagar soy un desastre pero bueno esperanza estoy fatal de la vista lo sabéis lo tengo aquí todo esto fatal de la vista no quiero que siga cociendo ¿vale? no quiero que siga cociendo pues nada pues nada estas son dos maneras de presentarlo ¿vale? y aquí tenéis y aquí tenéis una salsa de pimiento que está de muerte pero de muerte de muerte lo puedo asegurar ¿vale? pero de muerte o lo puedo asegurar con un rebozado de nachos al queso así es que ya sabéis probad a hacerlo que os va a gustar ¿vale? y nos vemos en la próxima que es un placer como siempre y un besito y que tengáis muy buen día a todos ¿vale? que ya sabéis que si os gustan mis recetas os suscribáis que lo deis al editor y nada y que hasta la próxima y que un beso adiós ahí adiós